Hoy vas a ver varios ejercicios de dualidades para tu equipo de futsal base, Benjamín, Alevín, etc. Así que, ¡quédate y aprende conmigo! Las dualidades son aquellas acciones y conexiones que suceden entre dos jugadores, y en este vídeo vamos a centrarnos en las de carácter ofensivo. El periodo idóneo para trabajarlas es la etapa base, pudiendo empezar en categoría Benjamín concretamente, ya que debido a las características psicoevolutivas de estos jugadores, suelen ser un poco individualistas, y queremos que desarrollen interconexiones con el resto de jugadores. Además, podemos y debemos seguir trabajándolas en etapas superiores para seguir perfeccionándolas. Por tanto, dualidades tenemos tantas como posibilidades hayan, pero las principales en fútbol sala son la pared, la paralela, el desdoblamiento, la diagonal, el bloqueo, la sobreposición, etc. Así que hoy te propongo trabajar muchas de esas dualidades, así que no te pierdas estos ejercicios. En este primer ejercicio vamos a trabajar lo que sería una pared horizontal. El ejercicio es sencillo y se puede trabajar desde fútbol sala base debido a que no tenemos oposición. Y simplemente se trata de remarcar la importancia del jugador que inicia la jugada que se va a posición de pivot, apareciendo repentinamente tras girarse para poder iniciar la pared. Pasando al segundo ejercicio vemos que es una variante del primero, pero en lugar de recibir en la posición de pivot, recibe en la misma altura. Además, no acompañará la finalización y se trata de finalizar solo contra el portero. El tercer ejercicio es otra variante más, pero realizando el pase por arriba y esta vez con oposición del rival. De esta forma vamos aprendiendo a realizar paredes en situaciones más reales de juego. Antes de pasar al siguiente ejercicio te dejo por aquí arriba un vídeo con más paredes por si ya dominas los tres ejercicios anteriores. En cuanto al cuarto ejercicio vamos a mejorar las diagonales con esta tarea. Y te propongo dos formas de ejecución. Si estás en fútbol sala base te propongo que el pase lo realices por abajo, o bien si estáis en categorías superiores o de perfeccionamiento te propongo que realicéis el pase por arriba como veis en el vídeo. Para el quinto ejercicio te propongo una actividad para trabajar las tomas de decisiones con y sin balón. Por tanto, tomando como referencia el movimiento de este jugador defensor que veis en imagen, la persona con balón deberá decidir si realiza un pase de paralela o una pared dependiendo del hueco que esté tapando. Los siguientes ejercicios que te propongo son para trabajar las dualidades cuando no tenemos un portero en el entrenamiento. Por ello, para motivar a que los jugadores disparen correctamente vamos a colocar unos conos encima del larguero y unos aros dentro de la portería. Por tanto, el sexto ejercicio trata de realizar un pase horizontal seguido de un pase de paralela y una finalización a portería, en la que hay unos conos encima del larguero y deberán derribarlos. Para el séptimo ejercicio colocaremos tres filas. Uno en el córner y dos en media pista. El que saca desde el córner da un pase al compañero de la fila de enfrente y va rápidamente a presionar para forzar una situación real de juego, forzando así la pared de los atacantes. Tras la pared, el jugador que finaliza intentará derribar un cono de encima del larguero o meter el balón por dentro del aro. En este octavo ejercicio ponemos dos filas como veis en pantalla. La fila de los que ejercen como cierres tendrán un balón y tres conos. La tarea consiste en que el cierre saca el balón hacia un lado y pasa el balón al compañero que está actuando de pivot. Este mismo compañero aguantará con el balón hasta que el compañero que estaba de cierre suba hacia arriba y golpee a portería. De esta forma trabajamos la dualidad de la sobreposición. Para finalizar, como en los anteriores ejercicios, tendremos que derribar un cono o meter el balón por dentro del aro. El noveno ejercicio consiste en realizar un paso horizontal al compañero. Acto seguido, inicia la pared y este la devuelve con un pase elevado para finalizar a portería. La finalización, como en los ejercicios anteriores, será intentando derribar el aro de encima del larguero o meter la pelota por dentro de los aros. Para el décimo y último ejercicio me gustaría que fuerais vosotros, mi comunidad, los que me lo propongáis. Estoy seguro de que tenéis mucho conocimiento que aportar y aportárselo al resto de las personas que ven mis vídeos. Así que os pido por favor que en la caja de comentarios me expliquéis qué ejercicios tenéis vosotros para trabajar las dualidades. Y eso ha sido todo por hoy. Te animo a que te suscribas a mi canal y que le des a la campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Además te animo a que te pases por este vídeo que ves aquí porque seguro que te seguirá aportando valor y aprenderás muchas cosas del mundo del fútbol sala. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!